Estamos en el viento, estamos en el tsunami Estamos en la piscina, a ver si puedo sento acá para aquí, chicos Mira Mira, chicos ¿Está muy bien? Un directo ¡Dale hermano! ¡Dale! Hay que poner la de Movistar La de Movistar Ah, si te has quedado ahí La de Movistar Mira, mira, mira ¿Pero no te bañas? Está lloviendo, ¿eh? ¡Eh! Mira, mira qué lugar Mira qué lugar más guapo Guapo, ¿eh? Mira, mira qué chulo Mira qué chulo el lugar Guapo, ¿eh? Vamos A lo mejor vivos, otro, no sé Haré otro Mira, mira qué guapo La manzana Chulo, ¿eh? Vamos, chicos Voy a bañar Patos al agua Venga ¿O poco más guapo? No sé Voy a bañar